El romance de Paloma Cuevas y Luis Miguel no tiene marcha atrás. La pareja disfruta de momentos con amigos dentro y fuera de España. Una muestra de que ya no están dispuestos a esconderse y, en cualquier momento, harán oficial su relación. Este fin de semana, la empresaria y encantante mexicano se fueron hasta Bilbao para acudir a una cena en compañía de amigos. Entre ellos se encontraba Rosa Clara, la socia y compañera profesional de Enrique Ponce. Una publicación de Informalia indica que la empresaria y el Sol de México volaron hasta el País Vasco en el jet privado del artista, buscando mantener la privacidad. En medio de estos gestos significativos, saldrán a la luz por primera vez imágenes románticas de la pareja. Será un reportaje fotográfico donde veremos cómo se dedican gestos de cariño en público. No faltan los abrazos, besos y gestos de complicidad que ahora definen a una de las parejas más llamativas del año. Es de precisar que, tras un año de rumores sobre la existencia del romance entre Paloma Cuevas y Luis Miguel, ahora su relación está más que consolidada. Incluso se dice que la pareja estaría a punto de dar el paso más importante. Desde su ruptura con Enrique Ponce, la empresaria española mantuvo su vida privada casi en el anonimato. Pero los viajes y las comidas junto al cantante la han delatado por completo. Existen imágenes de hace meses en que aparecen juntos mientras disfrutan de veladas con amigos en común y en solitario. Algo que da indicios de que su relación toma un tono más público. De las apariciones más llamativas se dio cuando el artista llegó a España el pasado verano y se lo vio con Paloma Cuevas de compras o en restaurantes. Además, hace unos días, la revista Semana publicó unas fotografías en las que ambos aparecen juntos en una cena con una actitud muy cariñosa. Hasta ahora, el freno a dar este paso estaría relacionado con la apretada agenda del mexicano, pero también con un secretismo iniciado por la propia Paloma debido a la exposición mediática que tiene en España tras su ruptura con Enrique Ponce. Enrique Ponce ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!